Hoy es un día muy especial. Necesito decirte esto. Hace muchos años que nos conocemos. ¿Sabes? Te juro que todavía me acuerdo de la primera vez que nos vimos. Muchas veces me pongo a pensar en los momentos y en las locuras que hemos pasado juntos. Sinceramente, por mucho que busque, no voy a encontrar nunca a una persona como tú. Es que es imposible. En verdad, te lo digo. Créeme. Contigo me siento que puedo ser yo, que puedo decir y hacer cualquier tontería. Me siento sin miedos, sin complejos y muy feliz a tu lado. Nunca te voy a dejar de cuidar, te lo prometo. Nunca te voy a dejar de apoyar. Nunca te voy a dejar de hacer feliz. Nunca. Nunca te voy a dejar que te sientas mal. Pase lo que pase, voy a estar contigo en las buenas, en las malas y en las peores. ¿Sabes por qué? Porque eres mi gran amor. Porque eres mi gran amor.